Dice así Maldita casualidad La que me tiene En esta ansiedad Al ver tu foto en las redes Cuando tu cara A mi lado está Ya no sé que podría Pasar Ahora que sé que me ha de faltar Ver un partido Una movie completita Y dormirme una vez Más En tus brazos Ay, ay, ay Woo